Estamos aquí en una otra fase de la instalación de las Mesas Populares de Justicia, en este caso ya en local, en el municipio de Pedro Sarasia, de Estado de Huarico. Esto es parte de lo que es el Plan Estratégico del Poder Judicial, el eje estratégico referido a potenciar la participación social en la Administración de Justicia. Estas Mesas Populares tienen como finalidad, primero es hacer un diagnóstico acerca de cuáles son las necesidades que tienen cada comuna, el Consejo Comunal, en el municipio de Pedro Sarasia, del Estado de Huarico, e instar de alguna forma la conformación de los jueces de paz comunal a los fines establecidos en la ley, en la Ley Orgánica de la Jurisdicción de Paz Comunal, y así poder tener más directo y más rápido la resolución de los conflictos que puedan suscitarse dentro de las comunas de los consejos comunales. Aquí estamos jueces, jueces, no solamente el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, mi persona, sino los jueces de distintas materias, la Procuraduría del Estado Huarico y otras instituciones, la alcaldía, por supuesto, otras instituciones que conforman el Poder Judicial. En este momento, en el municipio de Pedro Sarasa, cumpliendo con la obligación que la Procuraduría misma se ha impuesto conjuntamente con el Poder Judicial, con los representantes del Tribunal Supremo de Justicia, en buscar un acercamiento de la comunidad, del pueblo de este municipio de Pedro Sarasa, con el Poder Judicial y con la Procuraduría. ¿Cuál es la finalidad de ello? Lo primero, particularmente en cuanto a nosotros, a la Procuraduría, es prestar asesoramiento de carácter legal a todas aquellas personas que lo requieran, que lo necesiten, y buscarle soluciones a esos problemas legales. Previamente, la Procuraduría se entendía como un ente cerrado, que solo atendía a las instituciones. Sin embargo, hoy día, por instrucciones de nuestro líder eterno, Hugo Rafael Chávez Fría, de nuestro gobernador, Ramón Rodríguez Chacín, y de nuestro comandante supremo, Nicolás Maduro, las Procuradurías de toda Venezuela han tenido un acercamiento y una apertura hacia la comunidad, para prestar también apoyo legal, asesoramiento legal a las comunidades. El objeto de la actividad que estamos realizando hoy es instalando las mesas de justicia, de paz comunal, en el municipio de Pedro Zaraza. Es una actividad cuya iniciativa nace del Tribunal Supremo de Justicia, y en donde lo que se busca es generar los espacios para acercar el Poder Judicial y el pueblo dentro de una misma realidad. Lo que estamos buscando es, esencialmente, que sea la propia comunidad la que garantice cuáles son las formas y los mecanismos a través de los cuales se materializa el acceso a la justicia. No solamente se trata de la creación de los tribunales, se trata del perfil del funcionario judicial, se trata de la ejecución del plan estratégico del Poder Judicial 2013-2019, se trata de la determinación de la situación, de la realidad del municipio de Pedro Zaraza y de qué manera eso puede influir en la instalación de nuevos tribunales, nuevos órganos jurisdiccionales dentro del municipio. Esto es el inicio de esa actividad, es una actividad en donde básicamente se va a hacer un seguimiento de todas estas propuestas que van a surgir aquí en estas mesas de trabajo que están instaladas hoy, que son seis mesas de trabajo, y a partir de allí vamos a desarrollar las soluciones.